Vamos a hablar ahora con Sandra para que nos cuente, bueno, primero que todo queremos saber cómo están ustedes, me imagino que contentísimos. Soy Sandra, me escuchan un segundo, antes de que parten la entrevista, recuerden que como son menores de edad, protegemos los nombres de todos los involucrados en el caso de los menores de edad. Ahora pueden seguir adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Sí, en verdad, estamos muy contentos como familia. Anhelábamos este episodio de poder, no sé, gozarnos con la presencia de Sammy aquí. Bueno, todo esto es gracias a Dios que mi hijo pudo salir caminando y con vida de ese hospital. Gracias a todas las gestiones hechas por su padre, por el consultorio Aníbal Aristía, por el Hospital Salvador. La verdad, gente profesional. Mi hijo fue muy bien atendido por ello y todo lo que hicieron es por eso que hoy podemos decir, bueno, gracias a Dios. Mi hijo es un milagro, en verdad. En dos días hubo una evolución muy satisfactoria. Hace tres días atrás mi hijo nuevamente se batía entre la vida y la muerte con una hemorragia interna, donde era posiblemente que fuese a pasar a pabellón por tercera vez. Las doctoras dijeron, por el momento no, pero ahí estaba, seguía él luchando, luchando. Y así también nosotros, toda la gente de mi trabajo, de mi colegio, mis compañeras, vecinos, amigos, familiares, todos teniendo a Sammy en oración. Entonces, también podemos decir que la oración es eficaz. Cuéntanos un poco. Nosotros estuvimos porque resulta que nosotros que estuvimos aquí, vimos cómo llegaban los amigos a verlo. ¿Cómo fue ese recibimiento cuando Samuel llegó a casa? Bueno, estaban los abuelos acá, primeramente, los abuelos paternos, que lo recibió su abuela. Él se sentía muy emocionado. Así también la abuela, su abuelo también. No quería ir a verlo, le mandó un audio solamente diciéndole que si no iba era porque se quebraba mucho. El verlo en esas condiciones, lleno de tubos, que suero y cosas así. Entonces, era como triste verlo en esas condiciones. El abuelo quería verlo, pero así como lo vio hoy. Y bueno, habían algunos amigos acá esperándolo, también amigas. Y así fueron llegando más y más. Y la pieza que se le habilitó, que es una pieza acá en el primer piso, es la pieza de los abuelos. Ya. Porque nosotros vivimos en verdad arriba. El hijo tiene una pieza arriba. Pero por el tema de la escalera, obviamente él no puede hacer fuerza en varios meses más. Entonces, se le habilitó esta habitación. Está llena de sus amigos, amigas. Bueno, nosotros como familia estamos viendo ahí porque tiene que tener un régimen liviano, muy liviano. Así es que ahí estamos todos en pos de Sammy. Sandra, cuéntanos un poco porque yo no sé si él está consciente o no del revuelo mediático que ha tenido este caso. Que están todos hablando de esto. ¿Tiene conciencia de eso? De algunas cosas solamente. Nosotros en verdad, él en su estado, no quisimos darle mayor información. Y tampoco jamás preguntó. Eso es un punto que a mí me llamó la atención como mamá. Jamás me preguntó. Él solamente decía, mamá, estaba luchando, me veía muerto, mamá. Siempre sus palabras han sido como siempre las mismas. Entonces, él se acuerda cuando íbamos a la ambulancia y yo le tomaba la mano y decía, yo le decía, hijo, lucha, lucha. El señor está contigo, lucha. Entonces, pero de la situación, de lo que ha sucedido en verdad, no, no. De hecho, ahora, hace unos minutos atrás, se vino a informar de lo que ocurrió con esta gente. Pero como le digo, nosotros hemos cuidado mucho eso por el tema de su salud, para que no se agite. Pero nosotros le decimos que él tiene que estar tranquilo, que es la justicia la que está haciendo su trabajo. Muy cierto. Y eso, pues estamos esperando. Sando, ¿y él recuerda el momento? Eso me acuerdo. El momento exacto en que salió y le llegó la bala. ¿Se acuerda de todo? Sí. O sea, él va a ser un buen testigo, entonces, me imagino. Su testimonio tiene... O sea, bueno... ...premenda validez. Claro. Obvio. La PBI fue antes de ayer a interrogarlo. Yo creo que su testimonio de reconocer personas fue crucial para el procedimiento que estaba ocurriendo allá en el otro lugar de tribunales. Claro. Ellos tenían que llegar con esa prueba y mi hijo pudo identificar a las personas también a la vez, que es lo mismo que dice hoy, que este muchacho le mandó mensajes de texto y de audio, que lo esperaba, que se llora acá afuera, no sé qué. Entonces, mi hijo dice, ahora, yo mamá pensaba salir por la puerta de la casa, porque él salió por la vulca. Porque ya le parecía raro, porque ellos como que siempre tuvieron esos roces. Entonces, bueno, en vista de que alguien abrió, no sabemos, el portón, ahí él se encuentra con esa situación y él, lo único que escucha él, él es Sammy, y el joven sacó el revólver por atrás y él dice, mamá, yo escuchaba como que si era un revólver sin sonido. Pero yo creo que por el mismo impacto, él no lo escuchó así tan claro como lo que escucharon acá los abuelos, el ruido que se escucha cuando alguien dispara. Entonces, ahí fue cuando Sammy me decía, mamá, esquivé una bala y la otra, obviamente, sentí como un fuego, un ardor y de ahí caminó. Ah, y él esquivó una bala también. Sí, esquivó él una bala. No te puedo creer. Sí, por el lado izquierdo, él esquivó una bala. Hola, ¿cómo estás con la Cata acá? ¿Cómo está tu hijo anímicamente, psicológicamente? ¿Cómo se encuentra él? Está muy emocionado. No sé si eso también conlleva la parte psicológica que al verse envuelto en esta situación que jamás la hemos vivido y él menos, yo creo que le va a costar un poco pasar este proceso porque igual quedó preocupado él al verse así, con esa tremenda cicatriz. Choteado, claro. Y ahora lo terminamos de duchar, se vio unas partes también, tiene la cabeza un cototo gigantesco que en verdad nadie se había dado cuenta. Como estaba en cama, nadie le podía levantar la cabeza, entonces creo que el papá y la pareja del papá se dieron cuenta. Entonces, vamos dándonos cuenta de a poquitito que hay otras cosas que quizás no son de mayor importancia, entre comillas, pero no dejan de serlo, ¿me entiendes? El corazoncito hay que... Se acuerda de cosas así muy puntuales. Se va acordando de a poco de los momentos de mi escuela, ¿no? Sí, vale. Claro. ¿Mike? Sandra... Pero se acuerda claramente que este joven lo identificó como Sammy, él es Sammy, como le digo, las dos personas, una de ellos sacó el revuelve y empezó a disparar. Perfecto. Sandra, entendemos que... Al vez... Entendemos que parte del testimonio también, como tú lo dices, fue clave en esta formalización del día lunes. Yo te quería preguntar por el tema de seguridad, porque ya la carta te preguntaba emocionalmente cómo se encuentra tu hijo, cómo se encuentran ustedes. Pero, ¿tienen algún tipo de seguridad, de ayuda de parte de la municipalidad? Entiendo que había existido un contacto. ¿En qué quedó eso? Yo llamé por teléfono a don Pablo, que el día uno, cuando yo estaba en urgencia, que mi hijo estaba en esos minutos en pabellón, llegó gente del municipio acá, se identificó el caballero y él me ha llamado todos los días, Pablo, que se llama. A él yo hace tres, cuatro días atrás le pedí que por favor me enviara para Ciudadanas de forma constante, porque como familia obviamente estamos todos preocupados. Por supuesto. No podemos ya estar tranquilos, en vista de lo que vivimos, de ese vehículo que se estacionó, no manejamos cuántas horas estuvo ahí, nosotros sin darnos cuenta. Entonces, estamos más atentos y ellos vienen en forma constante, se dan vueltas, hacen rondas. Ellos están a cargo de que se tienen que entrevistar, pero se tienen que entrevistar con nosotros para saber cómo estamos. Ah, mira. Ah, mira. Si es que no, en verdad, también agradecer a don Joaquín Lavín por esta gestión, en verdad, no ha servido. O sea, ha tenido ayuda de la municipalidad. Él me llamó en una ocasión. Qué bueno. Sí, qué bueno. Él me llamó en una ocasión, Joaquín Lavín, para ofrecerme abogado, psicólogo, a posteriores. Yo le dije que en ese minuto, por el momento, no, porque esto está dando su curso, en verdad. Yo creo que ustedes, como medios, se dan cuenta que la cosa ha ido fluyendo en forma satisfactoria para nosotros como familia. Estamos con un abogado especialista en adolescente, en responsabilidad penal adolescente, que se llama Hans Berense, y él quiere hacerte una pregunta también, Sandra. Sandra, bueno, primero, buenos días, ¿qué tal? Más que una pregunta, un comentario. Efectivamente, yo entiendo que la municipalidad se preocupe por usted y se preocupe por la seguridad de su familia es sumamente importante y eso hay que agradecerlo en todo momento. Pero efectivamente, yo quería saber, y si es que la respuesta es negativa, contarle que la fiscalía tiene la obligación, a través de las unidades de atención de víctimas y testigos, las URAVIT, de prestarle ese mismo apoyo psicológico, ese mismo apoyo de seguridad, de protección. También de seguridad. También de seguridad. Entonces, efectivamente, las rondas que hace Seguridad Ciudadana o Paz Ciudadana están muy bien, son un apoyo, pero esas rondas son obligación de carabineros. O sea, Sandra tendría que hacer algún trámite, a lo mejor orientarle algún trámite con carabineros para obtener eso también. Ellos como víctima y como familia de la víctima tienen que acudir a la fiscalía, pedir hora con el fiscal y pedirle esta. Además, ¿cómo sales a la calle nuevamente? La inseguridad. Es que, ¿sabes qué? Espérame, escuchemos a Sandra que quiere responder. ¿Hizo esas bracitas? Cuéntanos, Sandra. Lo que pasa es que yo, ese día en donde ocurrió todo, yo al otro día, no sé, 8 de la mañana, en vista que estaban acá los de la PDI haciendo todos los peritajes, yo pedí en un minuto a una señorita que, por favor, nos enviara a alguien para acá, para la casa, para mi hijo. Pero, en verdad, ella me dijo, tiene que dirigirse a la fiscalía, tenía que llevar el número de parte, pero en verdad con mi hijo, en esa situación, yo no he podido hacerlo. Y tengo entendido que tenía que ser yo o la mamá. Y como hemos andado juntos, visitando, obviamente, a nuestro hijo, yo no he podido asistir, pero igual lamento que tenga que ser así y que esto no sea en forma instantánea al ver de todos los procesos. Ya estos jóvenes están procesados, entonces, bueno, sabemos que son 100 días de investigación, pero qué pena que yo tenga que ir sabiendo que mi hijo se batía entre la vida y la muerte. Eso lo siento, o sea, muy burocrático, en verdad, lo lamento mucho. No hay otra forma de hacerlo, ojalá. Es muy burocrático, realmente. Solamente tiene que ir ella. Y lo que pasa es que acá, siempre el habilitado para pedir todo este tipo de medidas y concurrir a la fiscalía es la víctima. Cuando la víctima no está en condiciones, ya sea por fallecimiento o por lesiones graves, obviamente, entran los... Se dice la víctima del artículo 108 del Código Procesal Penal, que son los parientes más cercanos. Claro, del cónyuge, la cónyuge, el padre, los padres. Y todos en un orden de prelación, efectivamente. Y en este caso es a la mamá a la que le toca hacerlo. Pero, lamentablemente, claro, como bien decía Michael, hay un tema de burocracia en que uno tiene que acercarse porque, efectivamente, quizás no hay recursos para andar puerta por puerta preguntando si es que tienen la necesidad o no. Pero, efectivamente, deberíamos tener una coordinación mejor para que en los casos más graves, en los casos... Sea más expedito. Sea mucho más expedito. ¿Roberto? Yo bien breve, Sandra, quería saber si has recibido algún llamado de parte de Nicole Moreno, de alguna de las madres que también estuvieron vinculadas, lamentablemente, en este hecho, o nada hasta el día de hoy. No, nada hasta el día de hoy. Nada, nada. Con ninguna de las dos mamás acá, no. Y para saber el estado de salud de tu hijo, ¿nada de nada? No, no, nada. ¿Y de la niña en cuestión, no, tampoco? ¿La niña que entregó los audios y todo eso? Sí, sí, sí. No, no. Aún no se ha comunicado con nosotros. En verdad que tienen requisado el celular de Sammy. Entonces, él, a través de otro celular, quizás se podría comunicar nuevamente con ella. En verdad, no lo sé. Pero, no, nadie se ha acercado acá. Yo no he hablado con la muchacha. De hecho, para agradecerle la gestión que hizo, lo valiente que fue de presentar esas pruebas en la PDI junto con su padrastro. Yo, en verdad, quisiera en un minuto agradecerle en forma personal a ella, a su mamá y a su padrastro. Porque, en verdad, gracias a esas pruebas y a las que teníamos nosotros, es lo que se ha podido lograr hasta el momento. Y esas personas están hoy día con prisión preventiva e internación provisoria. Oye, Sandra, te queremos agradecer un montón. Estamos tan contentos de que tu hijo esté de vuelta en la casa. No hay cómo estar en la casa. Es la mejor terapia, ¿no es cierto?, que podamos encontrar. Te queremos agradecer. Queremos que te quedes también en sintonía con nosotros. Porque esa mamá, la mamá de esa muchacha, como tú la llamaste, conversó con intrusos y su testimonio. Yo creo que va a ser muy valioso para esclarecer muchas cosas. Un abrazo para ti, Sandra, y un abrazo para ti, Zoe, también. Gracias. Por este móvil. Muchas gracias. Y para tu hijo, un abrazote gigante también, de parte de todos aquí en el programa. Muchas gracias.